Martín, la salida de un club bastante exitoso como lo fue Criba ganando varios títulos, la llegada a Adip que jugará un torneo federal bastante competitivo, ¿con qué club te encontraste y cómo fue la adaptación al conjunto naranja? La verdad que contento, un grupo macanudo, joven, con muchas ganas, adaptándose a la ideología de Alejo, así que bueno, contento, esperando el domingo, que esperemos arranquemos con un buen resultado para ya afianzarse en lo que es este torneo, que es difícil y muy competitivo. Jugaste el federal B con Criba, compartiendo zona con Adip, con Everton, ahora les toca debutar justamente con el Tecano, ¿es bueno saber que no salen de la plata, pero a la vez chocarse de primera con el elenco de la misma ciudad? Es un torneo difícil, muy similar a lo que era el federal C en su momento, con zonas muy chicas, donde mucho margen de error no tenés, tenés la posibilidad de jugar con clubes que son de la zona, que dentro de todo los podés llegar a conocer, o conocer a los jugadores y a los chicos que juegan en cada equipo, veremos, es difícil, es muy difícil, pero confiado en el potencial que tenemos, y bueno, esperemos que se dé de la mejor manera. ¿Con qué club a nivel institucional te encontraste luego de la salida de Criba, y con un crecimiento que viene siendo bastante abrumador del conjunto de Villacastel justamente? No, no, la verdad que muy ordenado, las instalaciones son muy cómodas, la verdad que estoy muy contento de poder participar en este club, me abrieron las puertas de muy buena manera, y tratan de que no me falte nada para que me sienta lo más cómodo que se puede. ¿Cuáles son las expectativas para un torneo, un nuevo torneo en este caso, que los tiene compartiendo zona con equipos duros como son el Sport Club, Social Pila, el mismo Everton, ¿cuáles son las expectativas previas a un torneo con la temporada casi finalizada? Y la primera es pasar de rueda, obviamente en el correr de los partidos vamos a estar viendo para qué estamos, pero obviamente uno siempre aspira a lo más alto posible, bueno, no hay que ser mediocre, pero a su vez también tener los pies sobre la tierra, de que sabemos que es un torneo difícil, un resbalón te puede llegar a dejar afuera, así que lo primero sería clasificar y pasar de rueda, y después viviendo con el correr de los partidos para qué estamos. Martín, lo mejor para esta competencia y para el año en Adip. Bueno, muchas gracias.